Que todos los que han actuado, lectores, ponentes, chicos, Mónica, Fande, y David, y Natalia, ponte de pie, esto ha funcionado muy bien. Que yo tenga que dar un 10 a un alcalde, por ser alcalde, y a un diputado, por ser diputado, hemos puesto el nivel muy alto. Pero es que, de verdad, una satisfacción. Mi optimismo es, porque yo estoy aquí como un general en la guerra, la guerra es el COVID, y hay que matar al COVID con optimismo, eliminar esos telediarios, que lo único que hacen es dar trabajo a las psiquiatras. El mejor psiquiatra, es decir, estamos aquí pensando que estamos en un mundo de paso, de tránsito, que no nos vamos a hacer ricos, que todos esos palacios tan fuentes y grandes, ¿dónde están los propietarios? Vete a saber, Cambio Pacheco está por los mares del sur. Y claro, la satisfacción es enorme.